Buen día chicos, bienvenidos otra vez más a una cápsula de Matemáticas 3. En este caso vamos a enfocarnos a lo que son las funciones racionales. ¿Qué son las funciones racionales? Son aquellas en las que tú tienes una función de X. Bueno, en este caso siempre se van a manejar funciones de X y van a ser de la forma P de X sobre Q de X. En este caso tú vas a tener, ¿cómo identificar una función racional? Lo vas a poder hacer cuando la X o la variable X o la variable independiente se encuentre en el denominador. Recuerda que el denominador es el que está abajito, denominador. Y a este se le llama numerador. Entonces, habiendo dicho eso, cuando tú tienes una función racional significa que la variable se encuentra en el denominador. No importa si no hay variable en el numerador o si la hay o no la hay, no importa. Si la variable está en el denominador, se trata de una función racional. Habiendo dicho eso, generalmente cuando nosotros tenemos una función racional nos van a pedir encontrar su dominio. Siempre de los siempre te van a pedir, el paso número uno es encontrar el dominio. Y si tú recuerdas en los videos anteriores, el dominio de una función son todos los valores que puede tomar la función sin que su resultado sea un valor erróneo. Por ejemplo, un valor erróneo sería el famosísimo cualquier número dividido entre cero. Eso no puede ser posible. A esto le vamos a poner una tachita y a esto se le llama solución indefinida. Digamos que cuando tú estás trabajando en matemáticas debes de evitar esto siempre, siempre. Tener una división entre cero. Entonces, habiendo dicho eso, nuestro dominio que tenemos que encontrar serán todos los valores que pueda tomar la x siempre y cuando el denominador sea diferente de cero. Entonces, aquí nos dicen, encuentra el dominio. Para encontrar el dominio, recuerda, entonces nos vamos a centrar en el denominador. Y vamos a decir, x más uno, que es toda la expresión del denominador. Y acabamos de decir que el denominador debe ser, siempre debe ser diferente de cero. Entonces vamos a poner este símbolo, diferente de cero. Para encontrar cuál valor debe evitarse la x para que no dé cero el denominador, este uno lo paso del otro lado, entonces quedará, recuerda, si lo paso del otro lado de la ecuación o de la inequación o de la igualdad, debe ser con el signo contrario. Entonces será x diferente de menos uno. Entonces, esto se lee, la x puede tomar todos los valores exceptuando el menos uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa si vale menos uno? Menos uno más uno, cero. Uno entre cero, indefinido. No podemos tener esa solución. Entonces, para escribir el dominio, recuerda que sería dominio, dos puntitos, llavecitas, x tal que x es diferente de menos uno. Y ahí quedó el dominio. Te repito, esto se lee, todos los posibles valores que puede tomar la x, exceptuando el menos uno. Y aquí este lo encerramos. Digamos que este es el inciso A, que nos preguntan, inciso A, B, C. Ok, ¿qué tipo de discontinuidad es? Una discontinuidad significa una interrupción en la gráfica. ¿Qué es una interrupción? Digamos que tú tienes una gráfica, ahí está mi plano cartesiano, y tú vas a dibujar una línea, y de repente hubo una interrupción, y sigues con esa línea en otra parte. Bueno, de aquí a acá hubo una interrupción. A esa interrupción se le llama discontinuidad. Hay varios tipos de discontinuidad. Pero en este caso, cuando trabajemos con funciones racionales, solo habrá dos tipos de discontinuidades. Una que será una asíntota vertical, y la otra será un hueco o una discontinuidad removible. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota, digamos que esta es mi línea imaginaria, digo, perdón, mi plano cartesiano, y aquí tengo menos dos, y en menos dos pongo una línea punteada imaginaria. Una asíntota es una línea a la cual se acerca una curva, pero jamás va a tocar la línea, jamás de los jamás. Eso es una asíntota. ¿Y por qué vertical? Porque esta línea es vertical. También hay asíntotas horizontales, pero en este caso no las vamos a ver en este momento. Ya lo veremos en otros videos. Pero bueno, entonces, como te había dicho, eso es una asíntota vertical. El otro tipo de discontinuidad que te digo es un hueco. ¿Qué significa un hueco? Significa que, por ejemplo, en esta gráfica, voy a tener aquí una interrupción. Significa que tú estás graficando y hay un valor ahí que no es definido, que no está definido, y por eso vas a poner un hueco. Pero vamos a ver cómo encontramos si es un hueco o si es una asíntota vertical con la que estamos trabajando. Ok, regresando al problema. Ya dijimos que el dominio sería todos los valores de x exceptuando el menos 1. Muy bien. Para saber si nosotros estamos trabajando con una asíntota o con un hueco, vamos a tomar la función y vamos a tomar el valor de la discontinuidad, que sería menos 1. Y lo vamos a sustituir en la función. f de menos 1 quiere decir que voy a meter el valor de menos 1 donde se encuentra la variable. Entonces aquí será 1 entre menos 1 más 1. ¿Y qué quedó? 1 entre 0. Y esto es lo que yo quiero que encerremos. Hay una definición que dice que si tú sustituyes el valor que te hace 0 el denominador, lo sustituyes en la función original y te queda un número diferente de 0 aquí arriba, un número diferente de 0, entre 0 estás trabajando con una asíntota. Entonces 1 es un número diferente de 0, entre 0 tengo una asíntota vertical. Si en este caso hubiera sido 0 entre 0, nos hubiera tocado trabajar con un hueco. Pero como no es el caso, tenemos una asíntota vertical. Repito, si tú sustituyes el valor que te hace 0 el denominador en la función original y te queda un número diferente de 0 en el numerador y el denominador es 0, estás trabajando con una asíntota vertical. Entonces, la respuesta del inciso B, ¿qué tipo de discontinuidad es? Asíntota Vertical Y luego me preguntan la posición de la discontinuidad. Es muy sencillo, si yo quiero evitar que la X sea diferente de menos 1, ¿dónde está la discontinuidad? En X igual a 1. Perdón, menos 1. Simplemente le quitas el símbolo de, diferente que, o diferente de, y ahí tienes la discontinuidad. El último paso, que sería el inciso de, sería hacer la gráfica de la función, porque en algunos problemas van a pedir la gráfica o te van a dar muchos ejemplos y tú vas a tener que relacionar la gráfica de la función con su función. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, bueno, voy a borrar todo esto. Voy a situar el valor de la discontinuidad y fue menos 1. Entonces, queda claro que yo me voy a acercar a menos 1 tanto por la izquierda como por la derecha, pero jamás, jamás voy a tocar a menos 1. Entonces me voy a acercar por la izquierda y por la derecha. ¿Para qué? Para ver el comportamiento de la gráfica. Entonces voy a hacer una tabla de valores y me voy a acercar a menos 1 por la izquierda. Entonces, números que están a la izquierda de menos 1 pues está el menos 2 me voy a ir acercando más menos 1.5 me acerco más menos 1.1 me acerco más todavía menos 1.01 y me voy a acercar todavía más menos 1.001 ok y estos numeritos los vamos a sustituir en la función original entonces será 1 entre menos 2 más 1 ¿cuánto sería? 1 entre menos 2 más 1 sería menos 1 ok y luego cuando vale menos 1.5 1 entre menos 1.5 menos 2 menos 2 ok gracias sustituimos el menos 1.1 en la función y la respuesta es menos 10 ok menos 10 cuando es menos 1.01 menos 100 menos 100 y el otro será menos 1000 menos 1000 muchas gracias ok entonces date cuenta que conforme te vas acercando a menos 1 por la izquierda el valor de y se está haciendo más grande más grande más grande entonces va a haber un momento en el que se va a hacer inmensamente grande entonces por más que me acerco yo a x por la izquierda hacia donde tiende la variable dependiente o la y tiende hacia menos infinito por la izquierda ahora por la derecha voy a hacer derecha x x y y valores a la derecha de menos 1 me voy a acercar a menos 1 por la derecha será 0 y luego 0.5 acuérdate que me voy acercando este es menos me voy acercando a menos 1 por la izquierda por la izquierda y por la derecha y luego menos 0.9 menos 0.99 y menos 0.999 ok cuando vale 0 ¿cuánto vale la y? 1 cuando vale menos 0.5 la y vale 2 2 ok aquí estoy casi seguro que vale 10 vale 10 y luego vale aquí 100 y luego vale 1000 entonces conforme me voy acercando a menos 1 por la derecha la variable dependiente ¿hacia dónde tiende? hacia el infinito positivo ok entonces habiendo ya hecho esas tablitas de valores voy a hacer la grafica en este tipo de gráficas lo más lo más común es que solo te interese el comportamiento de la gráfica cerca de la discontinuidad entonces hago mi plano cartesiano pongo menos 1 recuerda que en menos 1 hay una asíntota vertical entonces voy a poner una línea punteada vertical y mientras me acerco a menos 1 por la izquierda la y tiende hacia dónde hacia menos infinito y hacia dónde es menos infinito hacia abajo entonces esta grafica sería más o menos así por la izquierda y por la derecha va hacia el infinito positivo entonces la gráfica sería así recuerda que en estos casos nos interesa más el comportamiento de la gráfica alrededor de la discontinuidad y en este caso la discontinuidad fue una asíntota vertical y ya habiendo dicho eso pues ya tenemos el dominio qué tipo de discontinuidad donde se encuentra la discontinuidad y la gráfica de la función cerca de la discontinuidad parece un proceso muy muy laborioso pero una vez que ya sabes cómo son los problemas sabes cómo son cuando vas a tener una discontinuidad de asíntota vertical y un hueco va a ser muy sencillo cómo lo vas a aprender practicando practicando y practicando no sé si hay alguna pregunta duda te recomiendo una vez sigue practicando sigue practicando por ejemplo en este caso la discontinuidad fue a la izquierda si hubiera sido a la derecha aquí hubiera sido un signo negativo un signo negativo x menos 1 la discontinuidad si hubiera sido así sería en x igual a 1 es simplemente ir jugando con los signos para que tú veas el comportamiento de las fusiones y cómo sabemos cuando va a tener una asíntota vertical y aparte una discontinuidad y un hueco bueno muchas gracias eso lo vamos a ver en el próximo video cuando ya ponga una discontinuidad de asíntota vertical y un hueco en combinación pero primero pero primero quería mostrar cómo era la asíntota sol ¿sale? ok pues muchas gracias por habernos visto y nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo Gracias.